Bienvenidos a Hora 20 Hora 20, Beatriz Sancho, ¿cómo están? Hola Alejandro, ¿cómo están todos? Partimos con humor este viernes, pero hay muchas noticias, las vamos a compartir con ustedes De hecho, el obispo auxiliar de Santiago confirmó que el sacerdote Cristian Prej está en terapia y anunció la creación de un programa para evitar abusos sexuales de sacerdotes ¿Terapia? Las palabras fueron sentidas, cargadas de pesar, y él fue el responsable de enfrentar a la opinión pública El obispo auxiliar de Santiago, Monseñor Cristian Contreras, se refirió al caso del ex vicario para la solidaridad Cristian Prej quien no podrá ejercer públicamente su ministerio por un plazo de 5 años por el delito de abuso sexual de menores y de adultos, por expresa petición del Vaticano A juicio de estas disposiciones, con esta terapia se busca evitar que en el futuro, después que terminen estos 5 años de suspensión se vuelvan a repetir hechos de abusos Contreras indicó además que la iglesia tiene un programa en el que ofrece ayuda psicológica a todos los sacerdotes que se encuentren en situaciones de estrés o depresión y además anunció que más adelante se publicarán detalles de una iniciativa denominada Plan Ambiente Seguro destinado a prevenir abusos sexuales de sacerdotes en contra de niños El dolor por las personas que han testificado, que han sentido que su vida en algún momento, en alguna etapa de ella no ha sido respetada, el dolor a la comunidad eclesial porque se trata de un sacerdote conocido, admirado El obispo auxiliar de Santiago explicó las diferencias entre la sentencia que recibió Fernando Caradima que se trata de una condena permanente para ejercer como sacerdote señalando que la gravedad está en el hecho y no en la sentencia Lo que queremos hoy día es asumir esta realidad, lo que no es asumido no es redimido darla a conocer con toda transparencia pero también con todo respeto hacia las personas Por su parte Ana María Celis, abogado canonista, explicó que la condena que se da a un sacerdote depende del tipo de delito en la prolongación del tiempo que tuvo y en las pruebas por lo que es totalmente diferente al caso Caradima Algunos medios de comunicación han informado que se quitó el ejercicio del ministerio por un lapso de cinco años, entendámonos bien es la restricción al ejercicio del ministerio por cinco años pero el ejercicio público del ministerio o sea, privadamente, él sí puede celebrar los sacramentos ¿Qué sacramentos no puede celebrar respecto de quién? El de la confesión y la dirección espiritual respecto de jóvenes y menores de edad Eso se va a evaluar a los cinco años ¿Y qué consideraciones se van a tener a los cinco años? Probablemente el comportamiento de la persona Si es que esta decisión se confirma porque acuérdense también que está en curso una apelación Se desestimó por completo la denuncia que realizó Patricio Vela contra Precht La investigación llegó a la conclusión que no había existido abuso sexual por lo que fueron otras denuncias las que derivaron en la sanción al sacerdote Por su parte, el hermano del acusado, Hernán Precht contó que se comunicó con el ex vicario tras conocer el anuncio del arzobispado de Santiago y declaró que está con su fe intacta y con la pesadumbre que tiene cualquier ser humano que recibe públicamente estas cosas sin haber tenido claridad sobre este proceso en prácticamente un año Declaraciones que advierten su grito de inocencia Por lo pronto, el celibato ya no resiste más pero hay además otros problemas Un hombre de 42 años falleció el jueves en la noche luego de protagonizar un accidente de tránsito que es bastante recurrente La víctima ha conducido una moto chocó con un vehículo particular que aparentemente no habría respetado la luz roja Como Jorge Hernández, de 42 años fue identificado la víctima fatal de un accidente de tránsito registrado el jueves a eso de las 21 a 15 horas de la noche La tragedia se produjo en la intersección de Avenida Poquindo con Cuarto Centenario en la Comuna de Las Condes donde un motorista fue alcanzado por una camioneta Chevrolet Captiva que de acuerdo a versión de testigos no habría respetado una luz roja Esta habría ingresado al cruce de Avenida Poquindo por Cuarto Centenario no respetando la luz roja que le precedía colisionando a un vehículo menor en este caso una motocicleta que se desplazaba por Avenida Poquindo en dirección al oriente y a raíz de lo cual el conductor de este último resultó fallecido La señora que conducía el vehículo se encontraba con un embarazo de 8 meses fue trasladada a la clínica alemana al cual siendo atendida para poder verificar su estado de salud La mujer que conducía la camioneta tiene 8 meses de embarazo y también resultó con algunas lesiones tras el accidente por lo cual fue derivada a la clínica alemana Además de presumiblemente no haber respetado la luz roja la mujer habría ido hablando por teléfono celular mientras conducía aunque esta información no está corroborada y tendrá que ser verificada en la investigación del caso Bueno, respecto a lo que señalaba la nota hay un tema bien particular cuando uno está embarazada las mujeres perdemos sobre el séptimo mes de embarazo el eje es habitual que uno se manche la guatita por ejemplo que habitualmente esté manchado acá estoy hablando de algo que es médico nosotros caminamos así cuando uno está embarazada cambia un poquito su eje en los últimos meses por el volumen de la barriga habitualmente los médicos piden que uno no conduzca a uno lo pueden obligar hay gente que dice no, yo quiero hasta el final bueno, pero en general ¿por qué? porque al cambiar el eje cambia la forma en que manejamos cambia estamos, chocamos con las cosas porque no es nuestro eje habitual y nos volvemos más torpes para manejar ojo con eso ella tenía ocho meses de embarazo se señala también que habría ido conversando por celular eso lo tendrá que confirmar carabineros pero es un dato bien importante y parece que un poquito descuidada también por las luces rojas una nueva víctima de la denominada Operación Heidi estamos hablando de esta red de explotación sexual infantil fallada durante las últimas horas en la ciudad de Copiapó investigación que sigue su curso en manos del Ministerio Público se trata de una joven mayor de edad que al momento de ocurridos los hechos era una adolescente según confirmaron fuentes ligadas a la investigación con esta nueva ubicación de víctima se espera esclarecer la participación de al menos 12 involucrados su testimonio será vital para la construcción de este verdadero puzle policial se trata de uno de los casos policiales más emblemáticos de los últimos tiempos una investigación que comenzó hace cuatro meses por una denuncia en el marco de la indagación se reunieron fotos, videos y otras evidencias las que relacionan a quienes tenían orden de detención con la explotación de menores los antecedentes recopilados por la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales de la PDI VIPE indican que la clientela de los prostíbulos era de gran poder adquisitivo estos individuos contactaban a las regentas para agendar encuentros sexuales con las menores quienes tenían entre 15 y 17 años de edad 8 de los implicados tenían órdenes de detención Jaime Tomás Román, productor musical vinculado al programa Rojo de Televisión Nacional Diego Méndez, director del Centro de Formación Técnica Simón Bolívar y militante demócrata cristiano también fue candidato a alcalde por Renca Marisol Mejías, dueña de un prostíbulo Sonia Vázquez, regenta Julia López, regenta Willing Tan, dueño de restaurante Enrique Mansur, empresario y Patricio Matus, contador, auditor Es en esta misma investigación donde se logra dar con el paradero de una nueva víctima considerada fundamental La mujer fue contactada en Copiapó y reconoció haber atendido a unos 12 imputados como clientes formalizados también por obtención de servicios sexuales de menores Además habría mantenido una especie de relación con el mismo quien oficiaba como sostenedor de la joven Con este caso aumenta a nueve el número de presuntas víctimas de la red de explotación sexual infantil que operaba en cinco departamentos de la comuna de Santiago y que fue desbaratada el pasado 15 de noviembre Y para seguir en este mismo tema vamos con Cristian Borkoski que está en el móvil noticias Hola, ¿cómo estás Alejandro? Claro, tenemos que dar una información policial que tiene que ver con un lamentable hecho ocurrido en el sector oriente estamos hablando de una joven de 23 años que fue violada este viernes en horas de la madrugada a 3.30 de la mañana aproximadamente es lo que está señalando la Fiscalía de Oriente y el OS9 de Carabineros esta última institución que está, por supuesto investigando todo la vida y por haber para dar con el paradero de un hombre mayor de edad que violó a una joven que estaba esperando a un amigo en un paradero del Transantiago ¿Dónde ocurre esto? específicamente en Avenida Las Condes con Estoril casi en los límites de Las Condes con Pitacura incluso, es más según lo que nos han señalado Carabineros y también la Fiscalía este hombre cuando abordó a esta joven que había salido de una discoteca cercana ahí en el sector antes mencionado había peleado con el Pololo por eso que había salido a caminar sola y cuando estaba en el Transantiago en el paradero del Transantiago llamó a un amigo para que la pasara a buscar minutos clave para que fuese abordada por un sujeto hasta el minuto desconocido pero que seguramente las cámaras de vigilancia tanto del sector de la comuna como de los bancos de ahí del lugar podrían dar indicios claves de quien habría sido el sujeto que perpetró este hecho estuvimos hablando con la Fiscalía Oriente y también con la Fiscalía del Delito para que pudiese entregarnos más detalles sobre esta situación la Fiscalía de Prevención del Delito porque está apoyando a víctimas en esta situación hablamos con ellos y esto fue lo que nos señalaron El sujeto la aborda y luego de ello le sustrae especies y aprovechándose esa situación luego procede a efectuar este otro hecho o que es la denuncia en cuanto a de donde provenía efectivamente declara que venía de una el sector y ella es también de la defensa Ella está obviamente muy afectada por las situaciones un delito de gran gravedad además ocurrido en la vía pública ella está con todas las consecuencias y choca asociado a un tipo de delitos de ese nivel de violencia nosotros hacemos un seguimiento en todos estos casos apoyamos a la familia informamos y orientamos a la familia a los padres respecto de cuáles son los pasos que van a seguir Bueno la familia de esta joven está completamente destruida para qué hablar de ella que ya está recibiendo apoyo psicológico como lo señalamos del programa de apoyo a víctimas del Ministerio del Interior por supuesto esta situación en todo caso tiene que ver también con los peritajes que está haciendo Carabineros para determinar las cámaras de vigilancia que captaron ahí ustedes ven las imágenes porque esta muchacha acudió a un edificio a pedirle ayuda a los conserjes a un edificio que está ubicado en Avenida Tabancura 1050 ahí en los conserjes todo el personal que estaba a esa hora trabajando en este edificio en este condominio le prestó ayuda llamó a Carabineros y ahí fue inmediatamente cuando la llevaron hasta una clínica del sector oriente nosotros fuimos al lugar en horas de esta tarde para conversar con los vecinos para que nos señalaran en terreno si efectivamente este lugar está siendo un escenario víctima del delito esto fue lo que nos señalaron es muy peligroso yo he dado aviso a la comisaría de los dominicos he llamado al 133 pero no vienen me he cansado de decir esto estoy cansada de decir es cierto digo la verdad estoy cansada yo por proteger aquí realmente no hay resguardo policial en esta esquina bastante peligrosa porque pasan individuos que se sabe que andan asaltando y nadie los ha descubierto porque hay carencia de fuerza policial hay carencia de carabineros no hay vigilancia en esta esquina en este paradero ni en este sector bueno ahí estaban las reacciones de algunos vecinos que logramos captar en ese lugar comerciantes y también peatones que viven muy cerca de ahí estamos hablando de residentes las imágenes por supuesto son impactantes porque esta joven de 23 años universitaria por cierto que había salido de una fiesta en una discoteca cercana se encuentra con esta lamentable situación y la cámara de vigilancia que ustedes están viendo ahí corresponde justamente al edificio donde acudió a pedir auxilio ahora en todo caso cuáles son las características que está manejando la policía para poder dar con el paradero de este hombre es que es una persona de estatura alta sería también moreno y habría actuado con un gorro propio de un polerón y esas son las características entonces que se están manejando hasta ahora para poder dar con el paradero de este sujeto Alejandro Beatriz muchas gracias Cristiano un caso de inseguridad ciudadana recurrente por eso que fuimos a esta nota tiene esa segunda importancia no hay seguridad en ciertos puntos críticos de Santiago los vecinos llaman no hay capacidad de respuesta oficial bueno es un caso horroroso el que veíamos y es impactante ver la imagen está borrosa obviamente y la idea es no mostrar a la chica pero esa imagen donde ella llega está difícil pedir ayuda es muy impactante la ministra Matei recorrió el barrio patronato para informar a los trabajadores de los derechos que les corresponden laboralmente para esta navidad y año nuevo se impondrán fuertes multas a quienes no cumplan la normativa y se contemplan al menos 470 fiscalizaciones en estas fechas la mañana de este viernes la ministra del trabajo Evelyn Matei acompañada por María Cecilia Sánchez directora del trabajo recorrieron las calles del barrio patronato para informar a los trabajadores de sus deberes y derechos en estas fiestas de navidad y año nuevo esto en el marco del lanzamiento del programa nacional de fiscalización al comercio que operará para estas fechas educar de cómo son los horarios de trabajo porque queremos que los trabajadores que también son mamás son papás puedan conciliar ambos roles en la ocasión se aclaró que las jornadas de los trabajadores deberán respetarse irrestrictamente comenzando esto desde el día 10 en que podrá alargarse la jornada laboral en dos horas comenzando esto desde el día 10 y hasta el 24 en que podrá alargarse la jornada laboral en dos horas pero deberán ser canceladas como horas extra entre el 10 y el 24 de diciembre el empleador le puede pedir a sus trabajadores exigir en realidad a sus trabajadores que trabajen dos horas más que de costumbre dos horas más esas dos horas extra se pagan como horas extraordinarias pero no son todos los días del día 24 solamente nueve días de eso además se dejó en claro que los días 25 de diciembre y primero de enero son feriados irrenunciables por lo que el comercio deberá estar completamente cerrado con la excepción de cines restaurantes farmacias de turno bencineras pubs y tiendas de conveniencia donde se elaboren alimentos que se consuman en el lugar arreglando quienes incumplan esas y las otras normativas a fuertes multas que aquí es muy alta la multa el día si ellos abren el día 25 o el día primero porque por cada trabajador no es una multa por infracción o sea cada trabajador por el cual se está infringiendo la norma le aplicamos 5 10 o 20 unidades tributarias mensuales la dirección del trabajo contempla 470 fiscalizaciones en primera instancia aunque este número puede crecer conforme se reciban denuncias específicas por parte de trabajadores o sindicatos bueno y hay varios temas asociados a los trabajos de navidad uno es el que puntualizaba la ministra Evelyn Matei que tiene que ver con las fechas con los feriados irrenunciables para el comercio otro también tiene que ver con el trabajo de temporada en el comercio a propósito de estas fechas navideñas y los derechos que pueden tener estos trabajadores que generalmente son jóvenes y que buscan juntar unas lucas para las vacaciones por ejemplo estamos con el subsecretario del trabajo Bruno Baranda aquí en hora 20 ¿cómo está subsecretario? gracias por venir hola muy buenas tardes Beatriz muy buenas tardes Alejandro también y muy buenas tardes a los televidentes quiero partir por algo que señalaba la ministra y tenerlo bien claro para todas las personas que nos escuchan que trabajan en el comercio y saber a qué atenerse la ministra decía se puede ampliar la jornada de los trabajadores en esta fecha porque claro el comercio empieza a cerrar un poquito más tarde pensando en que la gente va a comprar regalos en fin eso es entre qué plazos hasta cuántas horas qué pasa con la locomoción con las horas extras cuál es la ley bueno en general todas las horas extras tienen que ser convenidas entre empleador y trabajador y precisamente lo que la ministra acaba de destacar es que 15 en un periodo de 9 días dentro de los 15 anteriores consecuencia entre el 10 y el 24 de diciembre el empleador unilateralmente puede ampliar la jornada de trabajo hasta en 2 horas diarias puede ser a la entrada a la salida al término de la jornada y esas horas unilateralmente porque normalmente la costumbre y la ley establece que deben convenirse excepto en este periodo preciso que no puede ser más allá de 9 días seguido o discontinuo en este periodo de 15 previo al 25 y esas horas extras se tienen que pagar como extraordinarias con un recargo del 50% del valor de la hora ordinaria ahora en ese caso muchos empleados del comercio el retail trabajan con sueldo muy bajo y van contra comisiones por lo tanto la hora extraordinaria es de muy bajo valor bueno pero va a depender naturalmente del volumen de venta que tengan o sea igual las comisiones se contemplan dentro de ese pago de hora extra gracias ah ya perfecto no es sobre el sueldo vaso que es lo que preguntaba Alejandro ahora subsecretario a uno le queda la idea que ya se ha ido internalizando en todos nosotros el que el comercio el día previo a la navidad el día previo al 18 de septiembre previo al 1 de enero se cierra con un cierto plazo a las 8 y debería estar desocupado porque la gente tiene que tener el tiempo para cerrar e irse pasa hoy día que hay menos menos multas respecto o menos infracciones al trabajo en estos llamados feriados irrenunciables pues la experiencia al menos para fiestas patrias de los dos o tres años anteriores precisamente mostró que fue disminuyendo la cantidad de infracciones y consecuentemente las multas ahora creemos nosotros que obedece a varias razones primero mayor conciencia de empleadores y trabajadores mayor capacidad de diálogo entre empleadores y trabajadores ha llevado entonces también a que temprana y oportunamente ellos puedan refrescarse la obligación laboral de los términos de jornada de trabajo los días festivos las horas de cierre las limitaciones que existen enseguida en los dos últimos años hemos hecho como ministerio del trabajo y como dirección del trabajo campañas precisamente hoy la ministra y la directora nacional del trabajo Cecilia Sánchez lanzan una campaña de promoción de educación y de formación justamente con el objeto de difundir las normas laborales y eso nos permite entonces que adquieran temprana y oportunamente nuevo mayor conciencia empleadores y trabajadores ¿qué pasa con el trabajador no habitual con aquella persona que se hace un pololito en esta fecha dueñas de casa estudiantes etcétera y que trabajan y que por lo tanto no están sindicalizados y es una negociación directa ¿tienen una obligación de haber algún tipo de contrato o es de palabra? no, no debieran todos firmar contrato escrito y contrato de subordinado dependiente pagarse cotizaciones previsionales aunque se trabaje por horas o algunos días previos a navidad la costumbre incorrecta es que se emitan boletas de honorario por esos días en promociones y en otras categorías eso solo se hace si es que hay prestaciones de servicio propiamente tal o servicios profesionales etcétera pero cuando trabajan verdaderamente como dependiente subordinado sujeto a horario instrucción a fiscalización inmediata directa etcétera debe escriturarse un contrato de trabajo como la mayoría los tienen a plazo fijo por día y pagarse previsión cotización de salud como corresponde a cualquier contrato en proporción a las horas o a los días trabajados obviamente subsecretario muchas gracias por acompañarnos hoy día a ustedes mucho gusto haber compartido con ustedes ya saben le va a caer la teja porque la multa está media brava si no y la idea es que si pasa algo se acuda a la dirección del trabajo si van a estar fiscalizando ya lo anunciaron vamos a hacer un alto estamos bien pendientes arroba hora 20 en la red ya están cayendo varios comentarios los vamos a estar leyendo también sigue el programa pongan atención a lo que sigue los super días claro traen el smartphone más poderoso del planeta nuevo motorola racer y exclusivo en claro llévalo a costo cero contratando un plan multimedia por solo 39.990 pesos mensuales yo soy claro también Fernando Arancibia nos decían ojo a las horas extra siempre se calculan por el sueldo base no juntando las comisiones alcanzamos a tomar al subsecretario del trabajo cuando se iba le dijimos a ver subsecretario nos dicen esto en el twitter a propósito de lo que él nos había dicho y dijo si tienen razón me equivoqué se confundió en ese momento y efectivamente las horas extra en el caso del comercio se pagan en cuanto al sueldo base que habitualmente es muy pequeño no con las comisiones de venta exacto claro usted sabe que hay sueldos que son pichiruches bueno vamos por medio de las redes sociales llegado a manos de hora 20 este video que se evidencia la excesiva fuerza con que efectivos policiales actúan en contra de dos personas en plena intersección de Chacobuco con Los Carreras eso es la ciudad de Valparaíso según quien publicó este video en la plataforma de Facebook y también de acuerdo al audio del video el funcionario de Carabineros se llama Enrique Mardones y además la misma persona que envía la grabación agrega que fue sin motivo aparente los hechos ocurrieron el pasado jueves a eso de las 19.30 horas en las que inicialmente dos funcionarios de Carabineros motorizados reducen a los jóvenes sin embargo finalmente puede constatarse que solo para estas dos personas llegan en total al menos unos siete efectivos de la policía y dado no es cierto a la preocupación que causó entre los vecinos por lo violenta que fue los vecinos están pidiendo explicaciones ¿por qué lo llevan así? ¿por qué? ¿por qué de esa forma? se escucha también en el audio alguien que dice ¿pero por qué se lo llevan así? ¿pero qué pasó? o sea pidiendo explicaciones ahí mismo a Carabineros hay que informarle a la gente porque uno que sabe que estaban haciendo si era inocente no lo sabemos constatamos el video no más bueno este viernes finalizó el turno de Chile para presentar sus alegatos por el diferendo marítimo con Perú frente a la Haya mientras el ministro Alfredo Moreno destacó la labor de los agentes que defienden la postura nacional uno de los jueces del tribunal internacional dejó planteada una pregunta que los dos países deberán responder la próxima semana a las seis de la mañana de este viernes hora chilena comenzó la segunda jornada de presentación de argumentos de Chile ante el tribunal de la Haya por el diferendo marítimo que enfrenta con Perú al igual que lo hicieron durante el jueves los agentes representantes de la postura nacional defendieron la validez y el reconocimiento de los tratados de 1952 y 1954 documentos que establecen los límites marítimos entre ambos países el primero en exponer fue el abogado estadounidense David Colson quien buscó invalidar los argumentos de Perú para desconocer dichos tratados el argumento que nos hace Perú es simplemente increíble en el mes de mayo de 1955 el congreso de Perú aprobó la declaración de Santiago la convención complementaria y el acuerdo de 1954 relativo a la zona de frontera marítima especial y en ningún momento existe una referencia a efectos de que el Perú estaba dejando sin definir el límite sur de esta zona en ese sentido continuó Jan Bolson quien se refirió a los faros ubicados en el mar por ambos países en el hito 1 argumentando que los mismos constituyen una medida para señalar frontera marítima y no una terrestre como afirmó la defensa peruana ya que si fuera así de acuerdo al legislador que representa Chile sería necesario instalar solo uno y no dos el siguiente abogado continuó exponiendo respecto a la práctica que se ha dado a los límites fijados en 1952 e incorporó la participación de Ecuador en este sentido y no obstante Perú pretende entre la corte que no había frontera marítima con Ecuador hasta antes de mayo del 2011 nuestra posición presidente es que en 1987 Perú definió sus distritos marítimos en cumplimiento con sus fronteras marítimas al norte con Ecuador y al sur con Chile tras un receso de dos horas la defensa chilena reanudó sus alegatos reafirmando la validez internacional de los tratados de 1952 y 1954 fue a partir de la declaración de 1952 el instrumento convencional que las fronteras marítimas entre las tres partes habían sido determinadas tanto la frontera entre Ecuador y Perú como aquella entre Perú y Chile y como lo volveremos a decir al final de este alegato la posición de Ecuador era esta en 1952 también era la misma posición en 1954 y en el 2005 más tarde en el 2010 en el 2011 y también en el 2012 Ecuador ha permanecido fiel a su posición tradicional tras la intervención de los siguientes agentes de la defensa chilena el tribunal dio por cerrado el proceso de alegatos pero uno de los jueces dejó una pregunta que ambas partes deberán responder la próxima semana consideran ustedes en tanto que signatarios de la declaración de Santiago en 1952 que podían en esa fecha conforme al derecho internacional general proclamar y delimitar una zona marítima de soberanía y jurisdicción exclusivas sobre el mar que baña las costas de sus respectivos países hasta una distancia mínima de 200 millas marinas desde las referidas costas muchas gracias al finalizar la sesión el ministro de relaciones exteriores alfredo moreno destacó el trabajo de los juristas que representan la postura nacional durante esta semana aún nos queda durante la próxima semana la segunda ronda de alegatos pero quisiera aprovechar esta oportunidad para felicitar a quienes me acompañan a la gente los coagentes y a todo el equipo por el trabajo de esta semana nuestra posición se ha mantenido inalterada y por cierto se confirmará una vez más al cierre de estos alegatos el próximo 11 de diciembre se retomará la discusión ante el tribunal con una pregunta ya planteada la resolución final en tanto se dará a conocer a mediados del 2013 bueno de este tema vamos a conversar habíamos invitado dos candidatos presidenciales Andrés Velasco precandidato presidencial y Tomás Jocelyn Holtz pero se nos bajó Andrés Velasco dijo que se había caído me dijeron ¿se cayó él físicamente o se cayó la entrevista? no, no, se cayó la entrevista una jerga que ocupamos aquí en televisión en radio también que se cayó no, se cayó físicamente sino que no viene pero está con nosotros Tomás Jocelyn Holtz y quiero preguntar porque además ha sido parlamentario pero tú tenías la duda por la ante de la pregunta la pregunta del día sí, es que y la vamos a hacer y la vamos a repetir porque es interesante lo que hizo este juez Benouna al hacer esta pregunta le quiero reiterar para que la escuchen bien estaba bajo traducción ahí es ¿consideran ustedes en tanto asignatarios de la declaración de Santiago 1952 que podían en esa fecha conforme al derecho internacional general proclamar y delimitar una zona marítima de soberanía y jurisdicción exclusivas sobre el mar que baña las costas de sus respectivos países hasta una distancia mínima de 200 millas marinas desde las diferidas costas? se la vamos a hacer a Tomás Jocelyn Holt pero antes también a Samuel Fernández uno de los especialistas embajador experto en derecho internacional que ha estado varias veces aquí con nosotros en el estudio y ahora lo tenemos en el teléfono hola Samuel abusando usted como siempre encantado Beatriz encantado de estar con ustedes otra vez aunque sea por el teléfono Samuel la pregunta está hecha directo al hueso ¿cómo respondería a esa pregunta? ¿qué significa para Chile o para Perú? significa tarea para la casa en el sentido de que van a tener los dos las dos partes que contestarla ahora se puede contestar de la manera más lógica en el sentido de que a la época efectivamente del derecho internacional hasta ahí no consideraba esta distancia de 200 millas sin embargo no es una novedad ni una revolución simplemente había sido previamente en el 47 declarada por Estados Unidos primero México y luego Argentina lo que sí en el 52 se hace de manera tripartita por los tres países en conjunto y constituye el primero de los grandes documentos jurídicos que tenemos que contemplar ahora de ahí en más el derecho internacional comenzó a variar no lo hizo inmediatamente las convenciones de Naciones Unidas sobre el derecho del mar que se hicieron en los años posteriores 58 74 no la contemplaron nadie aceptaba universalmente salvo los países interesados la distancia de las 200 millas pero lo que es más importante comenzó una práctica internacional y la costumbre internacional hizo variar esos tratados de Naciones Unidas hasta que finalmente se consagró en la convención sobre el derecho del mar del año 82 ahora lo más importante creo yo que es lo más trascendente en la pregunta no hay preguntas inocentes de los jueces veamos claro pero lo más importante a mi parecer es que confirma la validez jurídica de los acuerdos del 52 y además les va en la respuesta que vamos a dar y seguramente así va a ser se le va a dar el énfasis de que esto es el inicio de una nueva doctrina para el derecho del mar que termina siendo aceptada universalmente como lo está hoy si además lo miramos desde otro punto de vista y quiero especular un poco si Perú llegara a contradecir esto estaría a su vez negando su propio mar que reclama de las 200 millas que se inicia ahí o sea es una pregunta complicada por supuesto va a tener que ser respondida pero tiene que ser de una manera muy coherente para nosotros no representa ningún problema yo creo que el problema lo va a tener más bien Perú porque ha dicho que no vale nada que esos tratados no existen que no tienen ningún valor particular y ahora un juez le está preguntando ¿puede hacerlo por el 52? si acaso pensemos no se podía hacer simplemente hasta luego o sea no hay nada que hacer con ese tratado no existe sin embargo lo está considerando un juez de la corte que hace que los países ratifiquen su postura bien Samuel muchas gracias para aplicar la misma pregunta muchas gracias muchas gracias a ustedes hasta pronto ahí estaba Samuel Fernández es embajador es abogado además y es académico de derecho internacional respondiendo a la pregunta que dejó uno de los jueces de la corte internacional de la Haya pero ahora le preguntamos a Tomás Jocelyn Hall si comparte este la reflexión final de Samuel Fernández sí o sea que que le conviene más a Chile pero es que precisemos la siguiente afirmación el juez efectivamente está haciendo una pregunta no para las 200 millas sino que para resolver la delimitación marítima que está puesta en conocimiento este tribunal es una trampa en ese sentido y como la declaración de Santiago 52 se hace cargo tanto de las 200 millas como la delimitación marítima la pregunta es llevar a las partes a decir bueno ustedes se sienten con capacidad de crear derecho o no eso es lo que hicieron en el año 52 respecto a las 200 millas ustedes tenían validez para hacerlo sí o no para el resto del derecho internacional no pero por lo menos entre nosotros sí eso generaba efectos a lo menos entre nosotros y evidentemente con el tiempo ahí hay una fuente de derechos que eventualmente se convirtió en realidad si nosotros le damos validez a eso evidentemente nadie puede llegar y decir que la delimitación marítima no tiene validez que en el fondo no crea efectivamente efectos o que en el fondo es una cosa que solamente tiene alcances parciales si en cambio tú llegas y dices como efectivamente todos entendíamos para las 200 millas que en realidad estábamos creando un título de jurisdicción sobre 200 millas evidentemente tienes que llegar y sumirlo también para el resto entonces esa es la trampa ahora evidentemente que no lo tenía para el resto del mundo pero bajo esa lectura y es lo que quiero ver acá es una pregunta que favorecería la postura chilena ¿sabes lo que pasa? mira a mí eso es lo que yo nunca creo que este tipo de discusiones son tan blanco y negro y es cierto es cierto que Perú construyó un caso en la década del 80 y lo construyó a partir de la bisectriz en la convención del mar no existía la bisectriz efectivamente antes de esa fecha y era lógico que nosotros estábamos celebrando acuerdos de buena fe y que tenían las consecuencias que tenían no teníamos delimitación marítima en el tratado del 29 lo tuvimos en 52 ellos dicen que no lo tuvimos nunca pero la verdad la cosa es que las partes tienen posiciones efectivamente construidas para esto esto no es una cosa que en realidad uno puede llegar y decir favorece a uno u otro es una trampa para ver la lógica que está detrás de cada uno de nosotros para llegar y decir a qué estamos dispuestos a contemplar cuál es la buena fe de nuestros alegatos eso es una cosa que es clave aquí pero entendámoslo en este fallo Perú tiene muy poco que perder esa es la verdad porque en el fondo o nos conceden el 100% el alegato nuestro o Perú gana algo y eso es improbable o sea no es improbable que pueda ganar algo ese es el problema eso es lo que pasó con Colombia recién con Nicaragua no 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 que nos concedan el 100% o sea la verdad las cosas que yo en eso a mí no me gusta esa estrategia Chile debió en los últimos 30 o 40 años haber previsto que íbamos a estar en esto la lógica de haberse solamente cobijado en la lógica jurídica fue un error comentado antes de cámara primero creer de que Alan García no iba a volver a la presidencia del Perú después de los 80 porque fue él el que introdujo esta demanda a partir de lo que es la convención del mar pero le tocó a él que en realidad estaba tan desprestigiado que no iba a volver al gobierno va a ser presidente probablemente por tercera vez del Perú en el mediano plazo efectivamente en el futuro además dominó el gobierno su visión torretaile en el gobierno de Toledo así que ha habido consistencia en los últimos 20 años 30 años la postura peruana por lo menos en esos 30 años dos cometimos el error de creer de que si podíamos destrabar la relación con Bolivia sin Perú eso no es posible y si es que gana algo Perú en este fallo no va a ser posible darle una franja de mar eventualmente sin pasar por Perú porque van a tener efectivamente ese cacho eventualmente por lo menos en la frontera norte y tres el error de creer de que este fallo cierra todos los temas limitos que después con Perú no es cierto porque probablemente el tema delito 1 no va a ser resuelto por la halla ahora lo dijo el canciller hoy día aparte de su declaración ojalá esto se solucione aquí cerramos todos los límites eso sería ideal pero es altamente posible que no entonces como nosotros somos capaces de salir de la lógica del siglo XIX en nuestra relación vecinal y tomar una relación con Perú estratégica a largo plazo América Latina necesita actores intermedios Colombia está metido en su problema interno Venezuela también en su problema interno Argentina es como peculiar en sus dinámicas aunque tenemos buenas relaciones por los 5.000 kilómetros que compartimos pero Perú y Chile son vistos por cualquier rumano húngaro como la misma cosa en sus enfoques internacionales y nosotros necesitamos entender que América Latina no solamente Brasil y México hoy día en un artículo en una revista semanario nos preguntaban a todos los candidatos presidenciales cuál iba a ser nuestro primer viaje al extranjero yo dije Perú al tiro porque tenemos que dar un salto para adelante otros dijeron Brasil otros dijeron 8 en esa línea en esa línea una aprehensión yo he escuchado varios analistas decir que en este caso Perú ha actuado de mala fe no solo porque inventa un caso Alan García con todos estos juristas que lo rodearon precisamente para intervenir en la negociación Bolivia-Chile sino que además en la presentación ante la Haya se hizo una presentación mañosa de los documentos porque incluso se cortaron párrafos no estaban los documentos completos hubo un afán de engañar al tribunal eso lo han visto mucho si tú me preguntas dos cosas ciertas ellos construyeron ¿es confiable otro país vecino que recurre a esas prácticas? a ver ellos construyeron un caso a partir de lo que era el contenido de la convención del mar en la década del 80 el 82 para ser preciso y eso evidentemente era un acto de mala fe porque nosotros teníamos compromisos suscritos de nuestra manera pero no lo sacaron de la nada es más nosotros fuimos artífices de esa convención entendamos el punto central y Perú incluso ni siquiera la ha ratificado hasta el día de hoy así que es importante entender a qué estábamos expuestos por así decirlo no sale de la nada la segunda cosa es que entendamos se abrieron apetitos respecto a las expectativas marítimas por el tema del concurso pesquero por el potencial económico pero también comprendamos que nosotros hemos pasado 30 años creyendo que podemos llegar y ser una bóveda del resto de la región y eso es un error estratégico nuestro no ajeno nosotros tenemos que entender que con los vecinos incluso cuando nos enfrentamos a este tipo de situaciones no es una ocasión para encerrarse y creerse y cobijarse en un artículo o un tratado sino que es la oportunidad para generar más relaciones más compromisos para traducirles a ellos pero el gobierno reconoce que Perú nos va a seguir historiando no yo tengo la impresión al contrario yo no creo que cierre aquí yo tengo la impresión de que hoy día cuando tenemos 11 mil millones de dólares efectivamente en inversión en Perú hoy día se puede llegar y trasladar al revés el costo beneficio al revés si ellos hoy día no tuvieron ningún costo de ir a allá en general el mantener el generar mayores relaciones va generándoles otros costos eventualmente para el tipo de conflictos que pueden llegar y potenciar nosotros podríamos llegar y desarrollar una mirada común hacia el Asia o hacia el Pacífico que a ellos les interese en que nosotros les llevamos cierta ventaja eventualmente en esa incorporación nosotros tenemos algunos activos que podemos todavía llegar y jugar en la relación bilateral no solamente jurídico y tenemos que ponerlos al juego yo no creo en una cancillería dirigida por la dirección de frontera la DIFRO y eso es lo que hemos tenido hasta ahora en nuestro enfoque vecinal y yo creo que eso requiere un cambio de enfoque no tengo nada de mala opinión de las personas que están en la Haya pero están rindiendo un examen un grupo humano una élite profesional que ha dirigido la cancillería en 40 años y yo creo que ese enfoque tiene que ceder a otra etapa distinta Tomás Jocelyn Hall muchas gracias por acompañarnos hoy día aquí en Hora 20 muchas gracias por la invitación vamos a hacer una pausa sigue hay mucho problema todavía por delante vamos a estar viendo los twitter hay varias opiniones que se suceden arroba Hora 20 la red si ustedes quieren participar con nosotros ahora ya volvemos y ya estamos de vuelta en Hora 20 y vamos a abordar un tema que apareció hoy día en la NFP que es la Asociación Nacional de Fútbol Profesional y que tiene que ver con los derechos de la transmisión del fútbol proyectado a varios años más específicamente a las eliminatorias antes de el próximo mundial el que es en Rusia de que se trata todo esto estamos a través del móvil con Patricio Muñoz que nos va a hacer los comentarios nos va a contar de la previa antes queremos mostrarle una cronología de este caso el negocio del siglo así se denominó a la transacción de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional por los derechos de la selección nacional en la consideración del paquete completo de todos los derechos de transmisión y publicidad en lo que tenga que ver con la roja para el periodo 2014-2018 el negocio se habría cerrado por un monto de 106 millones que la casa televisiva Mega pagará a la asociación que rige el balón pie nacional la transacción que no adjudicó vía licitación como ocurrió con el proceso anterior levantó las suspicacias de diversos personajes del mundo deportivo que no ven con buenos ojos la venta y aseguran que de esta forma se está matando lo que solía llamarse un deporte popular y que sin embargo hoy lo es cada vez menos estamos destruyendo el deporte nacional más importante estamos destruyendo las instituciones que debieran beneficiar la actividad social el deporte popular y ya lo hemos destruido pero todavía es tiempo yo creo que estos mercaderes que están metidos en el fútbol en la televisión que se compran los principales torneos les queda poco yo creo que este negocio que hizo Mega es parte de los mismos dueños que están metidos en las sociedades anónimas del fútbol son los mismos ¿qué puedes pensar de ellos? nada son los mismos que han dicho toda su vida precisamente para el doctor Orozco esta medida se suma a la ya implementada exigencia de seguridad en los estadios que para evitar la violencia dice el doctor abonará prácticamente casi la totalidad del estadio esto convierte al fútbol en un deporte al que solo podrán acceder algunos un área que en distintas partes del mundo siempre causa polémica el caso de la selección argentina es uno de ellos poco antes del pasado mundial de Sudáfrica la presidenta Cristina Fernández decidió comprar por parte del estado los derechos de transmisión de la selección de ese país la idea fue que la transmisión fuera absolutamente pública y no restringida para canales pagados según los críticos de esta transacción en Chile el fútbol no es un bien nacional y no necesariamente un negocio negocio que rinde suculentos réditos a los inversionistas del fútbol por su parte en la Unión Europea la decisión sobre los derechos de transmisión se legislan poco a poco la gente se ha dado cuenta que ya el fútbol no es un deporte popular ni una actividad social porque si todo el mundo va a estar van a venderte los estadios con abono a todos no va a poder ir más que la gente que puede pagar los abonos de tal manera que el fútbol dejó y hoy día dicen que el fútbol es una actividad popular popular pero en los clubes con fines de lucro es delito si bien los detalles del contrato no son de público conocimiento aún ya se entiende que por ejemplo ya no será la ANFP la encargada de negociar la publicidad para la selección y todos los ingresos por este concepto serían para la casa televisiva y no para la asociación este tipo de puntos en el contrato deben ser bien revisados así también como los artículos específicos respecto a los derechos a partidos para otros medios de comunicación y en verdad es un negocio entre privados y mucho no se puede alegar ni discutir lo que sea habría que ver ciertos detalles del contrato de las restricciones para los otros canales o para los otros medios de comunicación para las otras plataformas pero en primera instancia me parecía previsible que los derechos se vendieran muy caro en esta oportunidad este negocio que finalmente es una transacción entre privados supera los ingresos logrados por Harold Mayne y Nichols por derechos televisivos y publicitarios que alcanzaron a los 75 millones de dólares pero fueron vendidos por separado o lo logrado por el directorio liderado por Reynando Sánchez con Canal 13 por un total de 21 millones de dólares americanos les va a parecer raro Beatriz pero estoy de acuerdo con el doctor Orozco como algo que era de los chilenos ha terminado en manos de privado y además con total desregulación primero la asociación de fútbol vende a Megavision todos los derechos de la selección todos comerciales de transmisión todo 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 absolutamente todo incluso la marca pero qué significa esto primero es una negociación a puerta cerrada mi primera pregunta qué pasó con el mercado qué pasó con la transparencia en las ocasiones anteriores se licitó fue abierto y transparente esta vez es cerrado pero es más grave todavía porque hay conflictos de intereses como decía el doctor Orozco con toda razón acá accionistas un grupo de accionistas minoritarios que son mayoritarios de las acciones pero que son pocas personas que se han hecho dueñas de los clubes pero además son dirigentes del fútbol de sus clubes pero además son dirigentes de la asociación de fútbol pero además son dueños de medio de comunicación hacen un negocio entre ellos absolutamente espurio por otro lado derechos que son monopólicos no le deja entrada a nadie es solo uno y fíjese lo que dice se quedan con los derechos de señal nacional abierta internacional de cable internet de cualquier otro formato más los derechos gráficos de las transmisiones de los partidos de la selección local incluso se incluye aquí los amistosos por otro lado reciben los derechos de marca para negociar con nuevos sponsors incluso hasta la ubicación de la publicidad en los estadios las conferencias de prensa etcétera preguntas ¿qué pasa con los derechos de los hinchas de una actividad masiva y que pertenecía y que fue creada por los hinchas y que en un momento dado termina en manos de unos pocos privados? ¿quién resguarda sus derechos a ver el fútbol? como decía el doctor Orozco esto se podría entregar bonos y por el sistema de bonos tú compras toda la temporada y dejas fuera a muchos chilenos que no podrían hacer eso por otro lado se está haciendo un negocio con la imagen de Chile no es un producto cualquiera es selección chilena de fútbol se está vendiendo un producto que usa los símbolos nacionales la historia del deporte nacional y la representación oficial de la República de Chile a través de una actividad deportiva la selección nacional tiene la representación simbólica por lo tanto es un patrimonio de todos los chilenos para más abundar habría que revisar no solo lo de Argentina que se declaró bien popular y por lo tanto lo transmite a la televisión pública en Europa se iba por este mismo camino hasta que hubo una reacción de los países de la Unión Europea y decidieron legislar al respecto y esto está todo normado no es llegar y entregar así a puerta cerrada entre accionistas de los mismos clubes que además son dirigentes en una relación totalmente espuria los beneficios por más de 106 millones de dólares es una brutalidad esto pero refleja lo que ya está pasando en toda la economía chilena unos pocos se hacen dueños de todo negocian a puerta cerrada se olvidaron del mercado hace mucho tiempo y no se garantiza de los derechos de quienes se supone eran los destinatarios de estas actividades para hacerlo breve Sí, te escuchamos y con mucha atención Alejandro de todo lo que estás apuntando es muy interesante lo que dices ya vamos a conocer algo de la previa de cómo se gestó toda esta negociación y cómo se presenta también tratando de darle algún tipo de transparencia bueno, son varios cuestionamientos tú planteas varias preguntas también que quedan ahí para ser respondidas en algún momento no nos imaginamos bueno, se acerca el 21 de diciembre y las especulaciones sobre esta emblemática fecha dan para mucho por eso se hace sugerente conocer el origen de las hipótesis en una situación que sólo quedará esclarecida una vez que tan renombrado 21 de diciembre definitivamente llegue Se trata de una fecha emblemática el próximo 21 de diciembre es para muchos una convocatoria a la reflexión sin embargo algunas informaciones y antecedentes pareciera que se esforzaran por provocar temor entre quienes creen un poco más en toda la información generada en torno al denominado fin de los tiempos y es que desde los religiosos más acérrimos que advierten que Cristo viene pronto hasta quienes anuncian días de oscuridad para la tierra se encuentran en una época una época que supuestamente es esta con sus particularidades y comportamiento que muchas veces es por decirlo menos extraño clima distinto cambiante grandes megaterremotos y otros fenómenos que definitivamente salen de lo común la Biblia advierte que en los últimos tiempos sucederán cosas en el mundo que avisarán la cercanía del fin plagas manifestaciones naturales terremotos ¿cuán cerca estamos entonces? ¿fin de los tiempos o inicio de una nueva etapa? ¿o será que definitivamente todo seguirá igual? Curioso pero una de estas empresas que resume o lleva harta estadística que tiene que ver con los trabajos y que son portales además para encontrar trabajo decía que para este 21 de diciembre hay un porcentaje alto un 20% de trabajadores que ya está proyectando pedir el día o lo solicitó formalmente el día 21 exactamente el 21 de diciembre a mí me impactó la cifra tan hondo ¿a ustedes qué les pasa? ¿a ustedes les pasa algo con el 21 de diciembre? ¿sospechan de algo? ¿les da susto la fecha? bueno vamos a conversar con el teólogo Hugo Cepeda que ha estado varias veces en este tema para irlo aterrizando y ver qué tan serio es lo que puede pasar el 21 de diciembre si es que realmente pasa algo el profesor Cepeda es académico universitario y además es teólogo y yo le quería hablar de las profecías porque acá en el fondo es una profecía que ha sido interpretada en nuestro tiempo con una con un sesgo me imagino inevitable imposible de no tener en toda interpretación de una profecía hecha durante tantos siglos atrás por una cultura a la cual tampoco pertenecemos pero la primera pregunta está lleno de profecías del fin del mundo ¿por qué? efectivamente encontramos nosotros varias predicciones y profecías también están las predicciones que hablan de los mayas hablan de Nostradamus hablan del tercer secreto de Fátima y hablan también de la Biblia perdón y tú vas del 21 de diciembre no no el problema del 21 de diciembre lo que ocurre es que termina aquella época lo que se llama el calendario largo de los mayas que son 5126 años termina el calendario y comienza otro es como el caso nuestro el nuestro va a terminar el 31 de diciembre el calendario nuestro y comenzará el primero de enero el otro los calendarios tienen siempre su fin y es por eso entonces que la gente aprovecha y hace predicciones esto se ha hecho a través de mucho tiempo el año 1000 por ejemplo el año 2000 predicciones igual que eran el fin del mundo y efectivamente se fundan en ciertos anuncios están los anuncios bíblicos para empezar Jesucristo fue preguntado sale el Evangelio de San Mateo y el contesto bueno dijo esto no lo sabe ni siquiera el hijo del hombre o sea él solamente lo sabe el padre y está en el cielo él sabe y agregó lo que es sí verdadero que yo volveré y volveré como el ladrón en la noche de improviso pero van a haber señales que eran señales para el Evangelio de San Lucas señales por ejemplo de terremotos caída de las estrellas oscuridades tempestades se anuncia esto desde hace 2000 años ¿por qué? porque los anuncios proféticos tienen por objeto producir un cambio de conducta en los seres humanos y se van anunciando a través de mucho tiempo no pueden darse fechas precisas ningún profeta da fechas precisas sino que va señalando una serie de hechos que son anuncios para que la gente vaya vendando su conducta además las profecías muchas veces no son inexorables sino que pasa muchas veces que la gente realmente cambia de conducta y la profecía no tiene precisamente efecto ¿y por qué con esta referencia del calendario maya que justo termina el 21 de diciembre y que se interpreta como que eso significaría que se acaba el mundo ¿por qué está? y lo voy a poner en sencillo ¿por qué enganchó tanto en el mundo? ¿por qué es tan específico? exactamente porque termina el calendario de la cuenta larga que llaman de los mayas que fueron ciertos se han logrado descifrar en los monumentos mayas estas cifras y la existencia de varios tipos de calendarios los mayas tienen varios tipos de calendarios este se llama el de la cuenta larga 5126 años contados por soles y como los mayas eran buenos astrónomos realmente se interpreta que esto va a llegar pero estos últimos 20 años se han escrito sobre 200 libros sobre los mayas e interpretando lo que quisieran decir estas pretendidas profecías entonces una de ellas dice que hay un cambio el cambio precisamente de era que sería esto produciría un cambio en nosotros para bien nos reconciliaríamos con el como y con las demás personas pero el problema que todos estos procesos son lentos no puede venir un cambio de un día para otro y hasta el momento no vemos ningún cambio aunque vendría precisamente esto de hace 13 años atrás otros hablan del cambio por ejemplo de la era de Pisis y de Acuario bueno muchas personas han interpretado que la era de Acuario comenzó en el año 1996 o sea estaríamos precisamente 16 años desfasados otro que sería la orientación de la Tierra y el Sol el alineamiento es el centro de la galaxia bueno eso pasa realmente en cada uno de los signos zodíaco y ocurre cada 26 años pero cosa curiosa son 12 los signos y si es cada 26 años tendría que haber un décimo tercer signo que nosotros no lo conocemos o sea hay algunos aspectos misteriosos en esto también siempre tendió el hombre a interpretar por ejemplo los eclipses y también los fenómenos del único lo que sí hay en esto es realidad estos últimos años han estado ocurriendo una serie de fenómenos del único fuerte terremotos inundaciones erupciones de volcanes maremotos cambio de clima enfermedades y muerte de las aves y de los animales los que han sido anunciados está la famosa evidente francesa Magdalena Porsat del año 1866 quien anuncia precisamente cosas bien curiosas dice que los animales y las plantas se enfermarán y que habrá un cambio de clima los desiertos serán acuosos y los acuosos serán desiertos en aquella época no había ningún tipo de depredación por lo tanto y ahí precisamente vemos el fenómeno de la muerte de las abejas el cambio por ejemplo de la migración de las aves que ha sido una cosa bastante importante aves migratorias que no anidan en los mismos lugares con lo cual hay una muerte masiva de cría este año por ejemplo en el Ártico van a morir muchas focas por el deshielo es el calentamiento global que está afectando por ejemplo el coral en las islas en las islas de coral el placto mismo no puede aflorar totalmente y que sirve de alimento a los peces de superficie pero Hugo este es un tema más que a nosotros como humanidad porque varios en el twitter están comentando y varios se ríen un poco de la fecha otros dicen que el mundo es mundo que se va a acabar el mundo entonces hay una suerte de encanto con esto un encanto que puede ser incluso de miedo digamos pero un cierto encanto con esto del misterio de lo que viene a la gente le gusta mucho el misterio y muchas personas han aprovechado ahora de hacer anuncios catastróficos que tienen asustados a medio mundo de oscuridad de oscuridad no creo que lo que hay que hacer ahora es llamar a la tranquilidad y a la calma pero en el caso de Calendaro Maya profesor termina y por qué termina hay alguna hipótesis de por qué se acaba justo en esta fecha si se hace un cálculo de la fecha del inicio del calendario y equivale se cuenta por soles y equivale a 5126 años porque ellos tienen varios tipos de calendario así como el nuestro el nuestro termina el 31 de diciembre también comienza el 1 de enero pero lo que pasa es que hay interpretaciones siempre entonces la gente interpreta y siempre de una manera un tanto truculenta que es lo que ocurre muchas veces truculentamente pero en realidad hay que tener tranquilidad lo que sí hay de verdad hay de cierto estos fenómenos que están ocurriendo que yo creo que ustedes pueden decir pero han pasado otras veces sí pero ahora con la globalización todo el mundo tiene conocimiento inmediato lo que ocurre el terremoto que hubo ayer en el Japón en el grado 7,3 la inundación en Buenos Aires 150 mil metros de agua en un aguacero de media hora en alguna serie de situaciones por ejemplo lo de las abejas eso sí que es grave pero eso tiene más que ver con el calentamiento global tiene más que ver con ciertas cosas que están por ejemplo el libro sagrado que se van produciendo yo creo aquí es una cosa muy importante yo creo que el actor principal de todas estas cosas que están ocurriendo y pueden venir es el hombre el hombre está precisamente destruyendo no se lo endosemos a otros se lo estamos endosando nosotros al extraterrestre al cosmo a los torbellinos los torbellinos si afectan por ejemplo en ciertos casos los aparatos electrónicos en Canadá hace unos años atrás sufrieron una alteración y hace unas cuatro semanas atrás también en la India hubo un apagón que afectó a 8 millones de personas y misteriosamente aquí también hay algunos apagones que nunca han sido debidamente aclarados cuál ha sido la causa entonces estos hechos están pasando pero es porque se está destruyendo el planeta vemos en este momento que el calentamiento se habla siempre se hablaba que en 50 años más iban a aumentar los grados de temperatura los océanos pero ahora eso se ha rebajado a 20 años más se hablaba de las abejas que el peligro estaba en 30 años más esto está a 10 años si en este momento en menos de 5 años ha disminuido el 25% de las abejas del mundo y al terminar al exterminarse o disminuir mucho la abeja se termina la polinización entonces lo que importa es el cambio a la persona y en eso no hay que reírse el cambio a la persona que tiene que iniciar yo tengo mucha confianza en los niños que nacieron a este milenio ellos tienen casi un ADN distinto que nosotros yo creo que ellos con una nueva visión van a ir dando un nuevo giro a como debe ser el mundo pero también nosotros los viejos tenemos que acostumbrarme y comenzar la tarea Hugo cuando se habla del 21 de diciembre solamente lo menciona el calendario maya o hay otro tipo de escritos otro tipo de visiones o profecías que apuntan a esa misma fecha fundamentalmente los que andan interpretando el calendario maya pero hay otras también predicciones que plantean más o menos los mismos tiempos por ejemplo San Malaquías el que hace la historia de los papas comenzando por Celestino II y que terminaría con Pedro Romano o sea el papa siguiente en que vendría una gran remesión en que se destruiría la iglesia católica pero los cálculos que hace San Malaquías curiosamente son por años y se calcula con Cicto V que fue papa para el año 1585 y que su cuyo lema en la mitad del eje o sea la mitad del tiempo de Celestino V a Celestino II a Celestino V y de Celestino V a Pedro Romano si eso en años se contabiliza Pedro Romano tendría que ser elegido en el año 2027 este papa tendría que vivir 100 años entonces por lo tanto te va a haber uno o dos papas por internet entonces nadie puede cuando se afirman fechas se corre el riesgo de equivocarse pero hay ciertas cosas que se pueden acertar si cualquiera de nosotros esta noche anunciamos que fue un temblor